La Vida Días de colores, comidas luces apagadas, viajes de mujer satán. Flavia, envidia de varones, deshace vuelta despeinada, no bajes, corre y carré. Flavia, ausente de mi escrita, con vidas madrugadas tibias, sin saber ni quién es. Flavia, sola, despiertas cada día, después de hacerte pizza encima. Ya no ves, no ves, no ves. No es esto lo que quieres, no ves, no hay más. No ves, no es esto lo que quieres, no ves, no hay más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!